Desde el campo, contemplando el bello amanecer con el cantar de los gallos y acompañados de una deliciosa taza de café. Así es el inicio de la faena de productores y productoras de nuestro país. Muy pronto, soy de campo. Y eso nadie me lo quita. Por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.